Mientras que las fracciones parlamentarias opositoras al PRI criticaron la simulación en el combate a la corrupción, el fracaso del modelo de la superfiscalía y la inseguridad que azota a la entidad, los diputados tricolores insistieron en que Aristóteles Sandoval está cumpliendo a los jaliscienses. Los diputados emitieron su posicionamiento de las conclusiones a la glosa del quinto informe de gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. En voz del Movimiento Ciudadano, Ramón Demetrio Guerrero criticó que Antonio Cruz Esmala no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa y agregó que en Jalisco es más probable sacarse la Lotería Nacional que ser castigado por un delito. En un tiempo en el que a pesar de existirse lañamientos de desvíos de recursos públicos, no se han presentado resultados de las investigaciones, denuncias y mucho menos se ha sancionado a quienes podrían ser responsables de esta gran problemática del desastre de la salud en la entidad. El vocero del PAN, Felipe Romo, se pronunció en el mismo sentido de incremento a la seguridad y la coordinadora del PRD, Mónica Almeida, expuso que falta una planeación estratégica para el desarrollo de las regiones y garantizar el mínimo vital. Porque si el Estado fracasa, si el gobierno estatal fracasa, las consecuencias las padecemos todos. Por eso, a pesar de las complicaciones y a pesar de todo lo que hemos comentado, queremos decirles que los diputados de la fracción parlamentaria de Acción Nacional mostramos nuestra entera disposición para colaborar y para trabajar de una manera respetuosa y, sin duda alguna, responsable en la construcción de un mejor Estado. Hemos realizado demasiadas propuestas de la mano de académicos y científicos para avalar un cambio de paradigma en donde contemos con un presupuesto con rostro humano ante el cual solo se nos ha respondido con el silencio. Sin menoscabo, la fracción del PRD, con diálogo y convocando al conjunto de las expresiones políticas, seguiremos construyendo un mejor modelo. En contraste, el PRDista Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, si bien admitió que hay rezagos en seguridad y salud, también hay avances en otros rubros. Expresamos al titular del Ejecutivo nuestro compromiso de seguir trabajando constructivamente en un ambiente de respeto pleno democrático. A las demás fracciones parlamentarias les reconocemos que sus críticas, sus inquietudes, sus aportaciones han sido fundamentales para sortear los momentos difíciles que al Ejecutivo estatal le ha tocado encarar. Aristóteles y su gobierno le están cumpliendo a nuestro Estado.